Este adelantamiento, vos sabés que las elecciones nacionales son en octubre, según está planteado en la ley electoral y en el régimen especial que tiene la misma. El adelantamiento que hace la provincia yo creo que tiene una sola finalidad, poder distinguirse de alguna manera, diferenciarse de cambiemos en la provincia, porque como lo he dicho cientos de veces a nivel nacional, ¿en qué se van a diferenciar? Si votaron lo mismo, fueron los mismos, apoyaron los mismos y son los responsables de que ahora, ayer se cumplieron tres años de gobierno de Macri, tres años de recesión, tres años de más pobreza, tres años de pérdida de derechos, tres años de inflación descomunal, como no ha habido en la democracia posterior a los fenómenos de hiperinflación que ocurrieron con Alfonsín y con Menem, desastre. Entonces, ¿cómo se van a distinguir? ¿Encontraron creer que con un cambio de fecha la gente los va a distinguir? Y yo creo que no. Dentro del justicialismo hay una opción que se va a llamar, seguramente va a ir a la elección provincial con el nombre de Compromiso Federal, que representa a los justicialistas que no están de acuerdo con el manejo que se ha hecho con el partido por parte de Unión por Córdoba, y va a haber una opción también, que yo lamento, lo tengo que hablar todavía con un montón de gente y que se vaya dividido, en donde se va a conformar una lista de unidad ciudadana y otra lista que también tiene una afinidad con lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner y que va a ir con este nombre de Compromiso Federal. Yo no estoy muy de acuerdo, me parece, no se pueden desdoblar esfuerzos. Pero bueno, esto no se aprende de los errores y se sigue trabajando mal.